Muy buenos días, soy Jorge de Material Bitcoin y como sabéis estamos en la sección de noticias que tratamos de hacer cada fin de semana para que os enteréis y estéis enterados un poco del mundo cripto o sobre todo que os puedan ayudar un poco a hacer alguna operación de tanto de trading como de inversión, ¿de acuerdo? Vamos a ver la noticia que tenemos esta semana acerca de Bitcoin y os contamos un poco cómo lo vemos. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la noticia de Cointelegraph en el que asusta un poco porque comenta que Bitcoin puede dirigirse, puede dirigirse hacia los 15.000 dólares, ¿vale? El motivo por el que este mercado está también siendo arrastrado por todos, ¿de acuerdo? Comentábamos estas semanas tanto la subida de tipos en los bancos centrales europeos, semanas anteriores en los bancos centrales americanos que está lastrando un poco esas bolsas, esas caídas, ese posible mercado bajista, recesión o crisis como queráis llamarlo que ya empieza un poco a salir por ahí y como no, pues bueno, la verdad es que el mercado de criptomonedas también está siendo arrastrado por todo esto. Bueno, aquí os dejamos la noticia como siempre para que la leáis un poco más en detalle, pero sobre todo vamos a ver ahora el gráfico que nos está contando Bitcoin. Bueno, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin, la verdad es que está en una zona muy 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 buena, muy buena, de hecho nosotros los que hacemos un poco de largo plazo hemos acumulado algo de posiciones en la zona de 19.000, un soporte bastante interesante y fijaros que en caso de que quebremos esto nos podríamos ir sobre todo a la zona de 12, vamos a marcarlo ahí, vale, ahí lo tenemos y en la zona de 15 que comenta la noticia, eso sí que ya nos tenemos que ir a gráfico diario para verlo un poquito más, ahí está, vale, sería por culpa de este pulva que tuvimos en el año 2020, sobre todo en diciembre que había sido espectacular, que sería en torno a los 15.000 dólares, vale, vamos a marcarlo también para que lo tengáis muy de cerca, no es un nivel tan principal, tan principal, pero es un nivel importante a vigilar. ¿Y qué está haciendo Bitcoin ahora? Vamos a verlo, pues fijaros, está todavía terminando de apoyar, ha hecho un gran barrido, habrá saltado muchísimos stops de gente que han puesto por esta zona, está empujando de nuevo fuerte y lo que estamos esperando un poco ahora es que haga algo como esto, un pequeñito pullback para que podamos hacer una compra mucho más segura y mucho más tranquila. Recordad que dependéis siempre un poco de vuestro objetivo, de vuestra temporalidad y de lo que planteéis en la operación, pero podéis hacer más cosas, acumular un poquito de posiciones para largo plazo o hacer un swing más de corto plazo en torno a la zona de 20.000 y con salida en 28 o 30. Bueno pues nada, esto ha sido todo por esta semana, esperamos que estéis un poquito más pendientes de Bitcoin, muy atentos a los niveles que os hemos marcado y tratar de ser más selectivos en vuestras operaciones a la hora de entrar porque ya veis que el trasfondo en prácticamente todos los mercados es muy malo, muy negativo, pero los niveles que os comentábamos en especial para Bitcoin son muy interesantes si os apetece acumular posiciones a largo plazo con pequeños paquetes, con pequeñas aportaciones porque os va a permitir ir consiguiendo un precio medio muy interesante. Esperemos que os haya gustado y un saludo.